Cualquier cosa, como país, en un tiempo, yo lo llamo un tiempo de resistencia, de resistir. Cuando está el chapanón de agua, logramos un cambio en el rujo del país. Luchar, no queda otra. Las cosas no se dan solas, hay que luchar, hay que trabajarlas. ¿Cómo es esto? Para que se lo den a ellos. Es una cosa que los abandonaron, agarran así.